Los Quiero Y una vez más El misterioso Kiko Y los misteriosos de la cumbia Rico Reyes Martínez Y el sonido Yankees En Queens, Nueva York Y el sonido Yankees Échale a Alexandre y Turcide Del sonido lunático Guosa ¿Quién es cumbia? ¿Quién es cumbia o es cumbia? Rogelio García El famosísimo príncipe En Queens, Nueva York Y seguimos haciendo éxitos Con el misterioso muñeco Y los misteriosos de la cumbia Y el sonido Yankees Y la cumbia o es cumbia o es cumbia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.